Este sábado, cuando eres el mejor, nos hiciste polvo. Esto es una belleza. Llega un momento en que ya no eres necesario. ¿Por qué me investigan en asuntos internos? Tu excompañero ahora es un soplón. Y lo único que te queda es tratar de salir con vida. Tienes dos pandilleros armados ahora. No puede estar en la cima por siempre. Llámenme a una ambulancia. ¡Me pusiste una trampa! Este sábado, en Edge al Máximo, Reyes de la Calle. Estreno por Golden Edge. ¿Sientes más caspa en invierno? Usa Head & Shoulders, que limpia profundamente. Combate la resequedad y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y hermoso. Cuando mi pelo crece fuerte, nada me detiene. Nueva línea Pantene Bambú Nutre y Crece. Su fórmula provitaminas con bambú y biotina nutre tu pelo contra la caída. Para que crezca fuerte y a la vez ligero. Flexible, pero resistente. Y lleno de vida, como tú. Nuevo Pantene Bambú Nutre y Crece. ¿Sientes más caspa en invierno? Usa Head & Shoulders, que limpia profundamente. Combate la resequedad y deja tu cabello hasta 100% libre de caspa y hermoso. Este jueves, Educando a Mamá. Un día para sobrevivir. Y Día del Atentado. Por Golden Edge. Este sábado, le arrancaron todo lo que daba sentido a su vida. ¡Catrina! ¡Bitch! Y durante años, solo ha existido un objetivo en su cabeza. Le dijiste al Dr. Frame que matarías a Mansur y que acabarías con su organización. Para empezar. Este sábado al límite, únete a la operación de... Me parece que con un solo encuentro en menos de 20 segundos, usted podría decidir si tengo lo necesario para que me seleccione. Asesino. Misión Venganza. Por Golden Edge. ¿Mark, puedes detenerte? Espera. Mark, detente. Madeline, ahora no. ¿Madeline? ¿Qué pasó con Maddie? No me siento bien, tenemos que seguir. ¿Qué? ¿Estabas muerto? Me dijeron que...